Hola amigos, Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, Lalo, ¿cómo estás? Master, ¿cómo vienes de humor hoy? Es que ahorita que dijiste Sergio, Sergio Oliveira, entonces no te voy a saber. No, pues sí es Sergio Oliveira, Luis Miguel no es, pero Sergio Oliveira, ¿sí es? Sí, no, no estoy estrenando serie en Netflix. No, hoy no. ¿Ya la viste? No, no, no. Vi el debate, pero bueno, es otro tema. Oye, Master, fíjate que en el video de Luis Sillas que hizo de Mustang, él hablaba de los motores y empezó a decir ahí desde el 60 hasta esta época, pero lo curioso es que los motores más grandes, pues tenían de 8 cilindros, yo vi que decían, no, pues 300 y tantos caballos y así, entonces yo decía, pues no es mucho. Y luego ya, viniendo hasta acá, hay motores más pequeños, de cilindrada más pequeños, pero con más potencia. ¿Nos podrías explicar un poco qué es esto? Entonces el avance tecnológico es la presión del gobierno, qué chingados, es eso, quiero vender más autos, te veo la cara y te pongo más caballos, los autos son más ligeros, ¿qué? No, es presión del gobierno, de los gobiernos. ¿Para hacer los motores más chicos? Para hacer los coches menos tragones o con menos emisiones. Pero entonces, ¿cómo los hace más potentes? Ahí es presión de los clientes para que sean más potentes. Entonces, usan trucos como turbo y supercargadores y cosas por el estilo. Mira, tradicionalmente, si tú vas a, no sé, los años 60, 50, 60 años, cuando tú pensabas en un V8, pensabas en un torsote, 8 acá, y vas en 6, V6 o 6 en línea, pues ya está bien, pero... Y los coches de pobres eran de 4 cilindros, ¿no? Sí, sí, sí. Era así, o sea, ¿sí conoces la expresión? Sí, un pendejo la hizo famosa. Sí, bueno, ya ves. ¿Uno de ticsos con Z? Sí, un guay de esos tres. Bueno, ahora después. Entonces, era eso. Y la gente se acostumbró a que un motor de 4 es más económico que un de 6, que a su vez es más económico que un de 8, y la potencia, pues es al revés, primero 8, luego 6, luego 4. Pero hoy en día las cosas ya no son así. ¿Por qué no son así? Les comentaba por el tema de presión del gobierno. O sea, los gobiernos, por todo lado, lo que quieren más es contener las emisiones. ¿Cuál es la forma de contener las emisiones y poniendo más potencia? Pues usando supercargadores y turbocargadores. Entonces, yo ahorita estuve en 10 pasados manejando un Audi RS5 2018. Y ese coche, cuando tú ves en la ficha técnica, dices, tenía un V8 antes. ¿Ese carro? Ese carro. O sea, hasta el modelo 2017 usaba un V8 con 450 caballos, 4.2 litros. Y ahora usa un V6 de 2.9 litros, que tiene los mismos 450 caballos. Y dices, bueno, pero ¿cuál es la ventaja? Ahora, la ventaja es que, siendo un turbo, ese motor, si, digamos, si caminas tranquilo, yo no veo a nadie pagando 1.600.000 pesos con un RS5 y andar tranquilo. O sea, si vas a andar tranquilo, no compras un RS5. Pero, como las mediciones de los gobiernos son de laboratorio, o sea, las leyes todavía no se actualizan para hacer que las mediciones de consumo sean... De calle. De calle. Entonces, las marcas pueden usar esos trucos. Si, ese motor, si lo tratas tranquilito, gasta menos gasolina que el V8 tratado tranquilito. Además, ese motor, la diferencia de torque es enorme. En favor del 6 cilindros. ¡Wow! El V8 tenía 317 libras-pie de torque. Y es un muy buen torque. Pues, ese V6 V-Turbo tiene 443 libras-pie de torque. Son casi 130 libras más. 130 libras más es como agarré el motor V8 y le puse arriba un motor de Civic. Y vámonos. Y vámonos. O sea, nomás le sumé el torque de un Civic completito. Casi, casi, ¿no? O sea, es... De ese tamaño están las cosas. Entonces, el auto acelera en número oficial de 0 a 100 en 3.9 segundos. Cuando el V6 estaba más... Perdón, el V8 estaba más cerca de los 5 segundos. Entonces, fíjate. O sea, el motor con menos cilindros, pero con más fuerza. Ya no nos deben de apantallar si alguien dice... Ah, ya traigo un 8 de cilindros. Porque un V6 más nuevo le da en su madre, digamos, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y antes, sí. Porque sí, yo todavía tenía la percepción de que... Bueno, contigo se me ha ido quitando porque me has quitado las telarañas. Pero de que sí, un carro de V8 siempre iba a ser más rápido que uno de V6. Pero no es cierto. No, no es cierto. Ya no. Ya no. Incluso... ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo podemos empezar a decir? ¿De cuántos años para acá? Híjole, eso se ha acentuado en los últimos 15 años, 12, 15 años. Ok, ok. Pero sigue pasando. O sea, el ejemplo que te acabo de dar es 2017 a 2018. Pues ya conviene más el 2018, ¿no? Sí, ya conviene más el 2018. Y como ese ejemplo vamos viendo otros. Y es la tendencia natural, es hacer motores más chicos, con más potencia y más torque, gracias a turbos, etc. Y luego también teníamos la, digamos, la costumbre de pensar en motores con número par de cilindros, ¿no? Ah, sí. Los motores eran de 4, de 6 o de 8. Si eras muy chingón, tenía un V12. Es lo que te quería preguntar, ¿por qué se estacionó hasta 8? Digo, como dices tú, tradicionalmente, hasta 8. ¿Por qué no creció a 10 en la época de los Mosul Carlson? En la época de que no importaba la gasolina, que no estaba a mil. Que valía madre la gasolina. Chiste local. Para los que no entiendan, no se los explico. ¿Por qué se quedó y ya no hubo hasta 10 cilindros? Por tamaño. ¿No cabía? No cabía. Ya sería muy grande. No, mira, tú ves coches, hay coches de, hubo coches de 16 cilindros. ¿Sí? Sí. De 16 cilindros. ¿Fórmula 1? No, 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 coches de calle. ¿Pero de serie no? Sí, de serie. ¿Cuál? Sí, no me acuerdo ahorita el nombre de un coche. Creo que Cadillac tuvo motores de 16. O sea, hubo muchos motores así, Rolls Royce tuvo, creo, algunos. O sea, pero eran, obviamente, caros. O sea, no eran coches para todo el mundo. Entonces, los muscle cars, los pony cars, se quedaron en 8 porque poner 10 era caro y era grande. Entonces, era trabajar la potencia para poner un poquito más en cada generación, etcétera. Y ahí, yo tengo más que tú, ¿no? La mía es más grande. La potencia. Y así. Entonces, por eso fue. Pero el tema de los números pares de cilindros también hoy ya no se usa. Entonces, con mucha frecuencia ya vas viendo motores chicos de tres cilindros. En México ya tenemos varios motores de tres cilindros. ¿Qué tenemos que fijarnos para comprar el carro? ¿Los caballos, los turbos o los cilindros? ¿O todo? Bueno, ya sé que después de la marca y que te alcanza y el financiamiento y todo eso. Dices, bueno, para la gente que le gusta correr. Porque sí, seguimos habiendo muchos que nos gusta andarle pisando. El torque. El torque. Sí. Entonces, compramos un Tesla. No es cierto, es broma. No, ¿qué, pero? Bueno, un eléctrico es el que entrega el torque más pronto. Ajá. Desde cero está el torque. No sé, si quieres aceleración, sí, un eléctrico. Pero, ¿cómo leemos eso en una ficha técnica? Porque a mí sí me cuesta mucho trabajo. Como no soy experto, ¿cómo veo? ¿Qué tengo que ver comparando auto con auto? Va a decir torque o parmotor. En español sería parmotor, pero casi no se usa. Se usa la expresión torque. Entonces, tú ves, todos nos fijamos en la potencia. Pero la potencia es una fuerza, sin ser ingeniero ni físico, intentar explicar eso es un poquito complicado. Pero la potencia es una fuerza lineal. La potencia agarra algo, ya hay movimiento y lo avienta más allá. El torque, y la palabra torque no existe en español, por eso se llama parmotor. Torque es torsión. En español sería torsión. Es una fuerza circular. Entonces, agarra el auto parado y hace girar el motor para que esa fuerza llegue a las ruedas y lo avienta. Empieza el movimiento, rompe la inercia. O lo agarra en un determinado punto, digamos, a 60 por hora y quieres hacer un rebase y le pisas y entra el torque. ¿Qué tan rápido, qué tan pronto, con tantas ganas, revoluciona ese motor y acelera? Eso es el torque. Lo que gana carreras es torque, no es potencia. Por eso los motores diésel han sido los últimos o los más recientes campeones de Le Mans, por ejemplo. Por la cantidad de torque. La Fórmula 1, como trabaja a regímenes más elevados, trabaja más en términos de potencia. Pero obviamente necesitan las dos cosas ahí. Entonces, si tú lo que quieres es acelerar y potencia y más de fuerza, lo que tienes que buscar es el número mayor de torque que puedas tener. Espérate, potencia, hablas de fuerza. Es que mira, son cosas distintas. Son cosas distintas. Sí, mira. Por ejemplo, en la carretera. Dices, a mí me gusta mucho salir en carretera y necesito un carro que en las subidas no se siente porque voy por cuatro. Necesitas torque. Para las subidas necesitas torque. ¿Y el torque lo busco en la ficha técnica? Va a tener, la ficha técnica va a decir, y ahorita le pedimos a Dani que ponga ahí en el video la ficha técnica. Digamos de ese mismo Audi RS5. La ficha técnica va a decir HP o CB o kilogramos fuerza, así. Y va a tener 450. Son 450 caballos de fuerza. La unidad que usamos en México para referirnos al torque es caballo de fuerza o horsepower. Por eso es el HP. Y abajito vas a ver torque. Y el torque, en el caso del mismo coche que estamos mencionando, vas a tener 443 libras-pie. Y luego vas a tener un arroba que va a decir la cantidad de revoluciones a la que está disponible el máximo de torque o el máximo de potencia. Y siempre es, el torque llega antes que la potencia. O sea, entonces, si yo quiero, por ejemplo, un carro que no se me siente en la carretera, busco que tenga buen torque. Buen torque. No que tenga más caballos. Así es. Ah, y por ejemplo, en las... Más torque es más importante que más caballos. Oh, qué apriete. Y todo el mundo nos vamos por los caballos. Sí. Y en la ciudad para... Torque. También torque. Sí. Entonces, ¿los caballos estos para qué chingas sirven? Porque son más taquilleros. Porque son más, el número es más alto. Mientras más alto el número, más la gente piensa que está bien. Es lo mismo que vamos hablando de los motores. Si yo digo que tengo un B8 y tú tienes un B6, aunque tu B6 tenga más fuerza y más torque, más potencia y más torque, yo me siento superior a ti porque yo tengo un 8 y tú tienes 6. 8 es más que 6, ¿no? Eso nos enseñaron en la clase de matemáticas. Bueno, a Peña Nieto no. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca. Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos. No, a Peña Nieto no. Eso, bueno. 5 es menos que 1. Menos que 1. Pero aparte de él, los demás aprendimos que 8 es más que 6. Entonces, tenemos esa tendencia. Como la potencia, el número de potencia tradicionalmente es mayor que el número de... Tradicionalmente es mayor que el número de torque. Nos vamos con la finta y las marcas promocionan más el torque que la potencia. Incluso yo, por costumbre, cuando me refiero a la fuerza de un motor, uso mucho más la potencia que el torque. Pero te doy otro ejemplo. El nuevo Mazda 6 Turbo. Es el mismo motor que está en las X9. Es un motor que... En las X9 tienes dos potencias según la gasolina que usas. Si usas Magna, tiene 227 caballos. Y si usas Premium, tiene 250 caballos. Pero en el Mazda 6, ellos han anunciado con solo 228 caballos. No han anunciado la posibilidad de los 250. Pero las 310 libras-pie de torque que tiene ese motor, le hacen... Hace que sea un motor espectacular con mucho más torque que cualquiera de su segmento. ¿Por qué es más ligero? No, porque tiene más torque. ¿Y también ayuda que es más ligero o no? No, no ayuda que sea más ligero. El tener más torque no tiene nada que ver si es más ligero o no. Yo no he manejado el coche todavía. Ah, ok. Estoy hablando simplemente de que el número de torque es muy importante cuando quieres arrancar rápido o subir pendientes. O sea, en esas dos circunstancias, más que nada, o hacer un rebase... Entonces, ¿para qué me sirve que me digan que tiene 300 caballos? La velocidad máxima se consigue con potencia. Oh, ya, ya entendí. Entonces, si tú vas a la... Si quieres ir rápido en la carretera constante, necesitas la potencia. Agarras una súper recta y este coche, digamos, tienes dos coches y una súper recta cuando no hay nada de más. A ver quién es más rápido. Este tiene más torque y este tiene más potencia. El de más torque va a arrancar antes. Sí. Pero el de más potencia lo va a rebasar. Lo va a dejar en la recta. Y lo va a dejar en la recta. Oh, ya, ya. Ya, después de un rato, este, el de más potencia va a estar... Ponle a 250 y este nomás llegó a 200. Ya, ya, ya. Ya me quedó súper claro. Perfecto. Entonces, digamos, para arrancones, para potencia, para subida... Eso es torque. Torque. Y para larga duración, para maratón... Sí, pero velocidad máxima, potencia. Órale, qué chido. Entonces, yo con más potencia puedo decir, mi coche es más rápido que el tuyo. Porque es verdad. Aunque esa velocidad, en términos prácticos, pues no la logras. O sea, ¿cuándo, en qué momento y en qué lugar tienes posibilidad de llegar a las velocidades máximas de un coche? No. Pero acelerar, para ganar a alguien en semáforo, rebasar o subir una pinita, todos. Es que, fíjate que lo importante que es, porque cuando tú quieres incorporarte, aquí me pasa muy seguido, los coches tienes una fracción de segundo. Si no tienes buena aceleración, se te vienen encima. Sí. Entonces, qué interesante. Y es un factor incluso de seguridad. Y los motores, tradicionalmente, mientras mayores, tenían más torque. O sea, mientras más volumen, más desplazamiento. Ahí no era una cuestión de número de cilindros, sino de la capacidad volumétrica del motor. ¿Qué es eso? Un motor 2.0 significa que la cantidad de agua que cabe en la suma de los cilindros es 2 litros. Por eso se dice, ah, es un 2 litros. Un motor 4.0, 4 litros. ¿4.5? 4 litros y medio. Ok. ¿Sí? O sea, eso es la cantidad de agua que cabe adentro, o de aire, que cabe adentro de la suma de los cilindros. Eso es lo que te da. O sea, entonces, un motor de 4.0 litros tiene más capacidad de, o es más fácil otorgar más torque en ese motor que en uno de 2 litros. ¿Cómo compensas eso? Con los turbos. Entonces, un turbo que agarra los aires del escape y lo avienta a la mezcla, digamos, compensa esa falta de volumen por acelerar la mezcla de aires de gasolina y hace con que el coche tenga más torque. Oye, unas últimas preguntas. Entonces, ¿qué carro de mediano precio, digamos, no subcompacto o compacto, tiene de los que tienen mejor torque? O sea, porque me imagino que mucha gente está pensando, ah, pues chido, pero qué carro, qué carro tú que pruebas un montón. Puedes decir, mira, este tiene buen torque, este tiene buen torque, este tiene buen torque. ¿O hay que irlos a probar? Mira, de los, de la gama que estábamos mencionando, es de Mazda 6 y eso, está Mazda 6 y a la Accord Turbo. Esos son los dos de Mazda. Pero esos ya cuestan una lana. ¿Más abajito? Más abajito habría que ver, habría que estudiar. En subcompactos o para pobres no hay que tengan un buen, o más bien ahí te vas, ¿qué? No, realmente no mucho, o sea, no hay así nada muy significativo. ¿Se puede compensar un poco con buscar un vehículo mejor que sea manual y tener tú, digamos, ese control más con un vehículo manual que con una caja automática? Claro, pero eso es otra cosa. Ahora, depende del coche, depende del motor y depende de la caja. Por ejemplo, el Fiesta, el Fiesta automático con la Power Shift, logra ser más rápido que el manual. O sea, que hijo, o sea, que hay que probar y probar y probar. O sea, no hay una regla general. Es, ah, pero la Power Shift es muy latosa. Sí, o fue muy latosa. Supuestamente está resuelto el problema, pero fue muy latosa. Sí, pero es más rápida. Si tú pones el mismo Fiesta automático manual, el automático va a arrancar antes y va a llegar a más velocidad y va a rebasar más fácil. O sea, tú tienes más control con la caja manual, sí, pero no tienes mayor velocidad de cambio. Porque mientras tú haces el movimiento de clutch, acelerador y cambiar manualmente y le quitas, la computadora lo hace mucho más rápido que tú. Porque una caja Power Shift, una caja de doble embrague, el diseño de la caja es igual a la caja manual, pero en una computadora que digamos que pisa el clutch por ti y acelera y hace ese movimiento que tú harías con los pies, pues la computadora es más rápida que uno. Bueno, entonces ya por último, la recomendación, ¿cuál sería, Master? No fijarnos tanto en los caballos y fijarnos más en el torque. El torque es, en la gran mayoría de los casos, más importante que la potencia. Y ya por último, en la cuestión de los turbos, nos fijamos que tenga turbo o que no tenga turbo. ¿Depende si te gusta la velocidad? Depende si te gusta la velocidad, sí. Y hay que entender que la economía de combustible en los turbos depende mucho del piloto. O sea, un turbo sí puede ser más económico que un aspirado, digamos un V6 turbo puede ser más económico que un V8 aspirado, siempre y cuando el piloto del V6 no le pise tanto. Porque si le pisa... Traga. Va a tragar tal vez hasta más que el V8. Oye, pero si tienes un turbo Master y no pisarle... Claro, por eso decía en un principio que es un truco de las marcas, ¿sabes? Entonces, cuando ellos ponen un motor aspirado, perdón, un motor turbo, mira, por ese motor tú puedes llegar hasta, por decir un número, 10 kilómetros por litro. Ajá. Hasta. ¿Cómo es? ¿Cómo logras decir hasta? A nivel del mar, sin aire acondicionado, un solo piloto, flaquito, con las ventanas cerradas, a velocidad constante. Entonces, sí, es verdad, el coche puede llegar a ese número. Está probado, ahí está, mira, lo probé y sí. O sea, la autoridad así dice. Por eso digo que las autoridades, es global eso, necesitan actualizar la forma de medir el consumo. Porque eso no es real. El consumo real implica topes, baches, tráfico, niños cruzando delante de ti, etcétera, etcétera. Entonces, estás arrancando y frenando todo el tiempo. Y cuando haces eso, a el consumo vas. Y si además te disfrutas manejar y dices, el coche acelera bien rico, cada vez que arranco, arranco más duro. El consumo se va al carajo. Entonces, no sé si fue claro, pero depende mucho del piloto el tema del consumo de combustible. Y más en un turbo. Y si no la entendieron, denle rewind y lo vuelven a ver hoy. Para que entiendan. Sí, máster. Bueno, héroe pues. Gracias, gracias amigos. Bye. Es que yo soy más de Islas Caimán, máster. Como me gusta más la playita y eso. Pues sí, ya sabemos que eres más maquito. Ojo, apúnte lo que estoy diciendo. Apúntele bien. Los de Brasil cobran muy caro, cabrón. Yo soy bagueto de clóset. Me declaro bagueto de clóset. Es más, ni siquiera necesitas poner gasolina. Con que abras el tanque grites, ¡gasolina! La cierro rápido para que la voz quede ahí ya con eso. Si quieres ver más mamadas como esta, suscríbete y activa la campanita. Bueno amigos, solo para despedirnos. Recuerden que está este website que se llama Patreon. No se llama Patrón, Patrón es él. Patrón, Patreon es este website donde ustedes pueden meterse. Y es muy fácil y ahí les puedo decir y pueden donar desde un dólar hasta mil dólares. Yo recomiendo más que sean mil dólares. We have a website, it's called, it's Patrón. And you can donate and you can give us some money if you want. From one dollar to one thousand dollars. Tenemos marca de Patrón, puede donar dinero desde un dólar hasta mil dólares. Pues eso sería todo. Pa çok bien. Te voy a ver. Te voy a ver.